Pablete ha llegado el día. Por fin tenemos disco. Y no me refiero a como tú que tienes un disco de la banda del Tío Honorio firmado por el Tío Honorio. No, no, no. Pablo quiere un redoble. Hoy, después de mucho esfuerzo y de luchar contra los estéticos, los incongruentes y los absurdos, ha salido al mercado. Ha salido al mercado el auténtico disco que contiene el éxito del verano. ¡Horchata de chufa! ¡Sí! Está aquí, amigo. ¡Qué fuerte, Marta! Aquí está el disco. Ha salido hoy a la venda. ¡Qué fuerte! Lo podéis pillar. Espérate que ponga esto así de cara. Ah, es el primer listo. Qué guay. Bueno, también, aparte tiene otros éxitos, ¿eh? Por ejemplo, viene como otro éxito el Tiro Riro. ¿El Tiro Riro? Sí, la canción de Marron. Tiro Riro, Tiro Riro, Tiro Riro, Tiro Riro, Tiro Riro, Tiro Riro, Tiro Riro. ¿Sabes? Ah, es verdad. Y también viene mi canción del Patito Triste. ¡Qué fuerte! No tiene importancia. No quiero ir a grabar los temas. Sí, sí. Está ahí en el listo disco, ¿eh? Y vienen muchos más y un DVD también. Sí, sí. Pero bueno, centrémonos un poco en horchata de chufa, porque para el gran día de hoy han venido al estreno de horchata de chufa. ¿Qué? ¡King África y la chufa! Por favor. ¡Como ya! La chufa. ¡Pero es como me lo esperaba! ¡Va a chacos, que me llego! ¡Horra, tío! A ver. Perdón. Basta. Basta de sorpresas. Hay un vídeo. Perdonad, es que en este programa siempre están haciendo sorpresitas. No, no, me parece bien. Esto se nos ha ido de madre, King. Esto empezó... Vamos, 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 vamos a ver. Buenas noches primero, que no nos salió. Buenas noches. Finiste el programa. Espera. Era una broma. No era una broma. Yo cuando estuve sentado ahí, te dije, Pablo Motos, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? No prometés. Me diste la mano y como un caballero has cumplido. Estamos aquí para presentar con trancas y barrancas, horchata de chufa. Sí, señor. ¡Es una vacía! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me la coló, me la coló. Y además... Y además... De eso quiero agradecer a Vale Music, que es una compañía que nos ha editado el disco, que hace 10 años que cumple la bomba. Eso que todo el mundo me grita... ¡Bomba! La gente ya no me va a gritar más. Hace gritar horchata de chufa. Ahora van a gritar... ¡Horchata de chufa! ¡Sí, sí! Se terminó. Una nueva era comienza con trancas y barrancas. Pues que empiece esa canción, por favor. Horchata... Yo haré lo que pueda. Yo bailo con las chufis. En directo, amigos. Presentación oficial. ¡Horchata de chufa! Sí, señor. ¡Horchata de chufa! ¡Horchata de chufa! ¡Y las palmas, vamos! Oh, yeah. ¡Chufarra! ¡Chufarra! Con mi novia fui a la playa y en la arena me enterró. Estábamos en canicas y hacía mucho calor, barrancas. Con mi novia fui a la playa, enterrado me dejó. Y luego vino un cangrejo y cuando se me acercó... Y dice Pablo... ¡Horchata de chufa! ¡Sí, sí! ¡Horchata de chufa! ¡No, no! Vino un cangrejo y en la chufa me picó. Porque en la cama con mi novia hacía mucho calor. Y para pasar el rato mojábamos el partón. Mi novia me dijo, venga. Y yo dije, ¿por qué no? Estábamos en Valencia y ¿saben lo que pasó? ¡Horchata de chufa! ¡Sí, sí! ¡Horchata de chufa! ¡No, no! Una horchata de chufa bien fresquita se me dio. ¡Horchata de chufa! ¡Manos en el aire, manos en la nuca, manos en la cadera y mueve la chufa! Chufa para adelante, chufa para atrás. ¡Horchata de chufa! ¡Tienes que bailar! ¡Tienes que bailar! ¡Tienes que bailar! ¡Horchata de chufa! ¡Tienes que bailar! ¡Tienes que bailar! ¡Chufa! ¡Chufa, chufa, chufa! Gracias. Con el Chufi. Gracias a los hormigueros. Esperen que voy a agradecer. Muchísimas, muchísimas gracias a Pablo Motto. Muchísimas gracias a los hormigueros. Gracias a los chicos y gracias a las chufis. Vamos de gira, chufis. ¡Esta es una fiesta!